¡Suscríbete! Tu grupo favorito, mami La nueva era Vamos a la cumbia Con este número nos vamos Gracias, hasta la próxima Se llama la cumbia sexy La decana especial para todas Las mujeres sexys La iconos de sus alrededores ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, cumbia, cumbia! Así que retume bien perro Que retume bien perro Que retume la cumbia Que retume la cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Venga, los nuevos de los nuevos! ¡Llega para la banda de Atlixco, Puebla! ¡La nueva era! ¡Todo San Felipe! ¡Toda Cayupa! ¡El bandito Gasper! ¡Allá nos miramos! ¡Toda la mugre! ¡Allá nos vemos! ¡Ajá! ¡Y nos va! ¡Hasta el YouTube! ¡Con Juanito Live! ¡Y toda la chamamanía! ¡En Brooklyn, Nueva York! ¡Llegó la famosa Tali! ¡Organación Fantasma! ¡Con un chamazote bien perronzote! ¡Chama! ¡Con esta nos vamos! ¡Gracias! ¡Toda la bandera chamadora! ¡Así que rendo un bebé en perro! ¡Ya digo, sonido Queen! ¡Ya digo, sonido Queen! ¡El lente más cachondote! ¡Ya digo, el lente más cachondote! ¡Juanito Live! ¡Ya grabó un tormento! ¡Ven el famoso Finnegan! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Venga para el Mayito! ¡Venga para el Mayito! ¡Venga para el Mayito! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Venga la gente de Acrisco, Puebla! ¡Y escucha los tambores! ¡Chamao! ¡Es Tony! ¡La cámara champera! ¡Ya digo, Tony! Para que grabe el toque. ¡Échale toque! La cabara chapera, la cabara chapera. Pan, pan, pa, 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 pancho. Mar, 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 martínez. Para la gente de la barra, venga. Pero por ritmo y sabor. Yo digo el arroz que es un lidero. Venga, para el arroz que es un lidero. Esa es Rosy Méndez. Juanito Life. La champa manía. Desde la urbe de hierro, New York. Con esto nos vamos. El marchado marihuana. Toda la gente de Atlético de Puebla. Esta noche presente. Para sonido cero rumba. Que nos sacaron. Sonido cero rumba. Con un chambasote bien perronzote. Chamba. Conquistando tu corazón. Grupo la nueva vida. La gente de Huacachula. Es el Corre de Matamoros. La gente de Quisco Puebla. Y con la gente de Frico de Jackson. Todos los alrededores. Esta noche presentes. Chamba. Ritmo que se va. Ritmo que se va. Sabe el número. Sabe el número. Como me gusta el cachito perron. Como me gusta el cachito perron. La música cumbia. La música cumbia. Bueno pues estamos en caballeros. En esta noche. Lo más o menos. Lo vamos a dejar con la presencia. La música cumbia. La música cumbia. La música cumbia. La música cumbia. La música cumbia.